De colores, de colores se viva en los campos de la primavera. De colores, de colores son los paparillos que tienen de afuera. De colores, de colores se viva en los campos de la primavera. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.